Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Nos toca trabajar razonamiento matemático. Entonces, más o menos siguiendo la hilación de la semana pasada, lo que nosotros debemos hacer es utilizar nuestra imaginación, nuestro razonamiento para llegar a la respuesta según las condiciones que nos pida un ejercicio. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos trabajando solamente arreglos con cerillos. Esta semana vamos a seguir trabajando con arreglos con cerillos y aparte vamos a agregar arreglo con monedas. Entonces, cumplen las mismas ideas. Tenemos que nosotros colocar o quitar, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, los objetos, sean cerillos, sean monedas, para lograr cumplir las condiciones que nos pidan en un mínimo de pasos requeridos, ¿ya? Y entonces, el propósito de la clase del día de hoy sería eso, ¿no? Que ejerciten su razonamiento e imaginación para dar solución a diferentes problemas de movimientos de cerillos o monedas, ¿no? También de quitar monedas o, en este caso, quitar cerillos, ¿no? Listo. Entonces, vamos con el primer ejercicio. A ver, como la semana pasada, igualito. Vamos a trabajarlo con participaciones, ¿ya? Todo va a ser con participaciones. Entonces, me dicen... ¿Por qué? Ah, lo he puesto al revés. Ya. A ver, me dicen, ¿a quién se le ocurre la solución del primer ejercicio? Dice, ¿cuántos cerillos se deben mover como mínimo para que se cumpla la igualdad? ¿Qué harían? A ver, vean el ejercicio, analícenlo y me dicen, profesor, yo. A ver, Jefferson. Creo que Jefferson está echando la mano. Un palito, profesor. Ya, un palito. ¿Cuál sería el palito que moverías? Dos. Dos. Dos palitos. Uno, un palito del más. Este. Que me quedaría como menos. ¿Este? Sí. Ya, de este lo quito. Lo pasamos al costado de los dos palitos. ¿Aquí? Del otro lado. Sí, ahí. Ya, acá colocarías un palito, ok. Ahí está Yandelfer entrando recién a clases. ¿Listo? ¿Qué más? Esto sería... Ya. Contamos, ¿no? Con un palito. Y el otro palito que me decías que ibas a mover... Este, vuelve a encender tu micro. Lo apagué sin querer. Estaba moviendo las cámaras y se apagó el micro. Moveríamos un palito de los tres palitos que están en... Ya, de acá. De ahí. Y formaríamos un once. Aquí. Menos... Sí. Once. Once menos dos, ¿no? Once menos dos es igual a seis más tres. Ya, mira. Sale nueve igual nueve. Ya, se cumple la igualdad. Ok, se cumple la igualdad. Pero son con dos palitos. ¿A alguien le salió utilizando un solo palito? Alguien que tenga la respuesta, pero usando solo un palito. A ver. No, profesor. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién? ¿Quién está hablando? César, profesor. A ver, César. ¿Qué movería, César, para que se cumpla la igualdad, pero con un solo palito nada más? Pasaría el palito... Un palito del tres al palito donde hay dos. Uno de estos... Acá, así. Sí. Ya, entonces quedaría X más dos. O perdón, diez más dos. Acá sería diez. Más dos. Es igual a seis. Más tres serían, ¿no? Pero diez más dos es doce. Y acá saldría nueve. Entonces, no se cumple la igualdad. Profesor. Dime, Antoinette. Con un palito yo encontré. A ver. En la... En el diez, en el cinco, en el cinco, en el que se representa el cinco. ¿Este? Un palito lo... Sí, un palito de ellos lo muevo haciéndolo un diez. Ah, o sea, este de acá lo convierte en diez, así. O sea, diez más tres sería igual a... Si esto de acá lo muevo, sería X, uno, once, ¿verdad? Más dos. Entonces, trece es igual a trece. Tiene sentido, ¿verdad? Sí tiene sentido. Entonces, podríamos hacer eso. A ver. Entonces, movemos el palito, como dice su compañera, movemos el palito formando una X. ¿Ya? Formando una X. Porque el otro palito quedaría en diagonal. Recuerden que si yo quiero que este palito que está acá se enderece, cuenta como si fuese un segundo movimiento. Lo que ha hecho su compañera simplemente es mover uno nada más. Uno es el que está moviendo. Y lo está moviendo de forma que quedan cruzados, como si fuese una X. Entonces, eso es lo que está pasando. X más tres. ¿Ya? X más tres. O sea, diez más tres. Diez más tres. Sería igual a once más dos. Y se cumpliría la igualdad. Trece es igual a tres. ¿Hay otra manera? Sí hay otra manera, miren. Fíjense. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos movido el palito que se encuentra aquí, este de aquí, lo hubiésemos movido al costado, de esta manera, ¿qué queda? Cinco más tres. Y del otro lado, ve, cinco más tres. Y del otro lado, seis más dos, ¿verdad? Cinco más tres. Y del otro lado quedaría seis más dos. Y ocho es igual a ocho, ¿cierto? Entonces, esa sería la respuesta. Un solo palito. ¿Ya? Solamente un palito. Habían dos opciones. Primera opción. Segunda opción. Pero sigue siendo con un palito. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Por qué están con las cámaras apagadas? Ya saben ustedes que las cámaras deben permanecer encendidas, ¿cierto? No tengo por qué estar repitiéndoles. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a poner acá la participación. A ver. Participación hoy día es 22 del 03. Primero ha participado Jefferson. Ahí está Jefferson. Ajá. Luego participó César. Luego participó Antoinette, ¿no? Antoinette. Listo. Ahí está Axel recién entrando a clases. Listo. Entonces, solamente han participado tres personas hasta ahorita. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos cerillos se deben de mover como mínimo para que se cumpla la igualdad? A ver. Intenten hacer el arreglo. ¿Cuántos cerillos como mínimo se deben mover? ¿Luana? No. ¿O sí? El que está al lado del 5, que pase para el otro lado. El que está al lado del 5. A ver. Dame un segundo. Te refieres a este palito, ¿cierto? Sí. Ya. Lo paso aquí. ¿Así? No, para allá. Ah, hacia acá. Aquí. Sí. Entonces sería... Dime, dime. Y el palito que está sumando, que pasa al número 3. Ah, ¿este de aquí dices? ¿El que está vertical? Sí. Y lo pongo así. ¿Así te refieres? Palito, 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 menos una V, igual a 1. ¿Así? Sí. O sea, más o menos tu idea es 4 menos 5, acá quedaría 5, igual a 1. Esa es la idea, supuestamente. Ya. Ahora, lo primero. Cuando trabajamos con romanos, este, Luana, solamente podemos colocar 3 palitos. Si queremos hacer el número 4, tendríamos que colocar, así como lo ves ahí, una V, pero con un palito aquí atrás. Esto simboliza el número 4, esto simboliza el número 4 y esto el 3. Entonces, lo primero que sería es identificar realmente cómo debemos acomodar los palitos. Eso es lo primero. Lo segundo, tu idea más o menos seguía un buen instinto. El problema es que 4 menos 5 es igual a menos 1. Entonces, aquí debería haber otro palito que se coloque aquí para que sea correcto. Tienes que colocar un palito más acá para que sea menos 1. Porque 4 menos 5 no es 1 positivo, es menos 1. Entonces, por ese detalle, en realidad, no estaría bien, ¿no? Por ese detalle. Listo. Entonces, de repente hay otra alternativa. A ver, Jefferson, ¿qué harías tú? Movería el palito del 6 y formaría un, con los otros dos formaría un 6. A ver, a ver, despacio. Del palito del 6, este de aquí, ¿me dices? No, el que está formando el 5, 1. ¿Este? Sí. Ya, ese. ¿Hacia dónde? ¿Dónde están los dos palitos? Acá. Sí. Formaría un 6. Tres. Y acá quedaría, aquí queda un palito en diagonal y uno vertical. Acá, por ejemplo, tienes 3. Aquí hay un más. Aquí hay un palito así. Así. Y acá dice que eso es igual a 1. Si quieres que esto sea un 2, tienes que poner en vertical. Y eso es otro movimiento. O sea, que serían dos movimientos. 3 más 2 igual a 1. Pero hasta ahorita no encuentras una igualdad. A ver, ¿estará bien lo que estás haciendo? ¿Quieres cambiar de alternativa? A ver. ¿Qué me dices? A ver, Daniel. Vamos con Daniel. Creo que Jefferson se echó para atrás. A ver, Daniel. Los dos palitos que forman el 5. Esos dos que vayan al lado donde está solo un palito. Ah, ¿te refieres a estos dos los mando aquí? Quedaría 2 más 1 es igual a 3. ¿Así? Sí. Ya. Ok. Sí hay una igualdad. 3 es igual a 3. O sea, 2 más 1 es igual a 3. Hay una igualdad. Pero estás utilizando dos palitos, ¿cierto? Ya. Miren. Hasta ahí puedo aceptar respuestas con dos palitos, ¿ya? Pero yo tengo una respuesta con un palito. Pero creo que es algo que de repente no se le ocurriría a ninguno de los que está presente. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente, mira. Lo que voy a hacer es voy a colocar este palito que ustedes ven aquí del más. El vertical, ¿ya? Lo voy a colocar encima de esta figura, ¿ya? Encima, pero de forma horizontal. Así, mira. Lo voy a colocar así. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nosotros tenemos un 2, dos palitos, ¿cierto? 2 menos. Esto, ¿qué símbolo es? ¿Qué símbolo es? ¿Radica? Radicación, ¿verdad? Raíz, el símbolo de la radicación. Entonces, ¿aquí qué cosa tienes? Raíz de 1. Y eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces, 2 menos raíz cuadrada de 1, 1. Es igual a 1. 2 menos 1, 1. Entonces, ¿se cumple la igualdad? Sí, ¿verdad? Se cumple la igualdad. ¿Y cuántos palitos tuve que mover? Solamente 1. Entonces, ¿me agradó la idea de Daniel? Está bien. Con 2 palitos logró hacer la igualdad. El problema aquí es que si yo soy creativo, o sea, pongo mi imaginación a trabajar, puedo darle una solución diferente a lo que normalmente estamos viendo que solamente es armar números. O sea, que también puedo utilizar que los palitos formen operaciones no solo como la suma o la resta. Podrías utilizarlo para simbolizar una multiplicación o tal vez una división. ¿Ok? Listo. Entonces, participantes, tengo a Luana, Jefferson y Daniel, ¿no? Daniel. Listo. Siguiente ejercicio. A ver, dice, indique la mínima cantidad de cerillos que deben ser cambiados de posición para que la operación sea correcta. A ver, ¿qué se les ocurre aquí? ¿Cuántos cerillos deberían de mover? ¿Qué cosa es esto, profesor? Lo primero que deben identificar, ¿qué es? Es una división, ¿verdad? Es como si yo hubiese tenido 89 dividido entre 39 y multipliqué por 3 y me salió un número que cuando yo lo resto con 89 me da como residuo 2. Eso es lo que está aquí, ¿ya? Esto de acá es el residuo. Esto es el cociente divisor dividendo, ¿ya? Entonces, tú tienes que mover, tienes que mover, tienes que mover cierta cantidad de palitos para que un número multiplicado por este otro, 39, por este 3, te dé un número que se acerque a 89, que se acerque. Pero de repente no te sale exacto, que se acerque a 89, para que restado con ese número te salga residuo 2. Ahora, de repente no es 89, es otro número, o de repente no es acá 8, sino 9. Eso lo tienes que determinar según la cantidad de palitos que tomas. ¿Qué te recomiendo yo? Que pienses en que esta cantidad multiplicada por esta, ¿cuánto te da? ¿Te da más? ¿Te da menos? Si te da más, cambia los números para que te dé un resultado menor que este. A ver, vamos con Daniel. Daniel tiene una idea. A ver, Daniel, ¿cómo lo resolverías? El 9 del 89, el 9, su cerillo del medio lo bajo y formaría 80. 80. Así y esto borro ya, tendría 80. Ahí hay un palito, 80. Ya, ¿qué más? O hay nada más. ¿Qué más harías? Si yo multiplico 3 por 39, ¿cuánto me sale, Daniel? Otro, saldría 107. ¿107? ¿107? ¿107? ¿107? Sí, ¿verdad? ¿107? ¿Qué más grande que es más grande que el otro? ¿117? ¿17? ¿Cuándo divido así? ¿39 y acá 3? ¿Cuándo divido, pongo un número que es más grande que este? No. No. Entonces, por ahí está la pista. Si yo veo que el resultado aquí es muy grande, ¿cuál debería de cambiar? ¿Debería cambiar el 2, el 3, perdón, por un 2 o el 39 por un número más pequeño? Creo que me convendría hacer ese tipo de cosas, ¿no? De cambiar estos números para que su multiplicación sea menor que esta de aquí. Pero que cumpla que al restarlo te sobre 2. Eso es lo que debemos buscar. A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna cosita aquí? A ver, Sosimo. El palito del 3 de abajo lo coloco adelante, convierto en 2. Sí, y lo convierto en 2. No, el de arriba, profesor, el de 39. Este. Ah, del 3 de acá lo convierto. Ok, ok, ok. Estaba pensando del 3 de abajo. A ver. Esto de acá, para convertirse en 2, cambio esto aquí, aquí. Entonces, hasta ahí tengo 89 entre 29 por 3 y que el resultado me salga 2. Ya. ¿Qué más, Sosimo? ¿Tengo que hacer algo más o eso es todo? A ver, multipliquemos. 3 por 9, 7. Llevo 2. 3 por 2, 6. Más 2, 8. 89 menos 87. Salió 2. ¿Cuántos palitos utilizó Sosimo? 1. Muy bien, Sosimo. Excelente trabajo. Muy bien. Entonces, eso era lo que debíamos hacer. Debíamos mover el palito del 3 para convertirlo en 2. Nada más. Participantes, Daniel y Sosimo. Listo. Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuántos cerillos hay que mover como mínimo para que la operación sea correcta? A ver. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. ¿Qué harían? Ahí dice, 1 más X, o sea, 1 más 10 es igual a 30, ¿no? 1 más 10 es igual a 30. ¿Cómo se trabajaría este ejercicio? A ver. ¿Cómo lograríamos una igualdad aquí? ¿Cómo se trabajaría este ejercicio? ¿Cómo se trabajaría este ejercicio? ¿Qué haríamos? ¿Cuántos palitos moveríamos? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Cuántos palitos moveríamos? Sí, si se me ocurre más rápido. A ver, ¿Jefferson? ¿Luana? Sí, profesor, yo tengo una, pero se mueve como... ¿Cuántos? Son muchos. Muchos. Ah, ya no, entonces no, tiene que ser una cantidad pequeña nada más. A ver, Jefferson, ¿estabas pensando en algo? A ver, lo ideal sería balancear, ¿no? Hay demasiado, hay demasiado del lado derecho. Tenemos que balancear para que del lado izquierdo también aparezca una cantidad grande. Entonces, ¿cómo lo haría? Ah, ¿Daniel? Ya encontré una forma, hay que mover dos palitos. Dos palitos, a ver, indícame cuáles son. Ese, el X, que está a la derecha. Derecha, ¿estos dos? ¿O cuáles? Ya, esos dos, ¿dónde los pongo? A ver. Profesor, me di cuenta que haciendo eso quedaría un palito, así que no sería la respuesta. Claro, claro, claro. Sí, entiendo. Estaba planeando hacer algo, pero quedaría un palito. Ah, sería algo así como 21 es igual a 20, ¿no? Sí, eso también estaba pensando yo, pero creo que lo he resuelto de otra manera. No sé cómo lo he resuelto. No recuerdo bien. O de repente lo he resuelto mal, porque estoy buscando la manera y... Pero qué raro. A ver. ¿Alguien más se le ocurre mientras que voy intentando antes de hacerlo? Me estoy forzando yo mismo antes de ver la solución. A ver, ¿quién más? ¿Sosimo? Ah, este, Jefferson, dime. El signo de división es un palito inclinado, ¿no? Claro, una cosa así. Así, ¿no? Que tienes X y una... A ver, espérate, si no. X y un palito inclinado y una V, ¿no? X entre 5 podría ser una división. Profe, yo he hecho un garabato, pero me sale. No sé cómo explicar mi garabato. Pero, a ver, díctame, en romanos, ¿cómo te quedó? Para ver qué cosa te quedó. Once. Así. Una X y un palito, ¿cierto? Once. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Es igual. Igual. 10. 10. Un palito inclinado de división. Ajá. Y otro 10. Entre 10, así. Ya, ok. Este de acá. Ya. Este de acá lo paso aquí. Junto con este otro palito formando una X. Así. Este queda aquí. Así. Y este queda aquí. Este palito no se ha ido. Y este queda aquí. ¿Cuántos moviste? Dos, ¿no? Dos creo que has movido. Sí, por favor. Solamente dos. Puede ser, ¿ah? Me gusta tu solución, ¿ah? Me gusta tu solución. Porque hay la misma cantidad de palitos. Me gusta tu solución. Vamos a ver. Son dos palitos. Vamos a ver cómo lo resolví yo. Ya, pues, no me acuerdo realmente cómo lo resolví. Esto lo he hecho el sábado, creo. Sábado creo que lo he hecho. Ya pasaron varios días. A ver. Entonces, la resolución. Según lo que yo he hecho es, coloco ese palito y le resto. ¿Qué era esto? 50, ¿no? Acá. Esto de acá. 50. Menos X debería ser ¿cuánto? ¿Cuá? 40. Menos 10, 40. Ah, ve, mira. Y acá son 30. No da la solución correcta. Me he olvidado de mover más aquí. Que esto de acá, yo a la hora de resolverlo, ¿he movido más? No he movido más. No creo haber movido más. O sí. Para que sea 40. Ya. Aquí la solución de parte mía no está del todo bien. ¿Ya? No sé qué cosa he hecho porque le he puesto eso. A ver. Voy a revisar, ¿ya? Denme un segundo para ver qué cosa me ha faltado. Creo que algo me ha faltado ahí. Acá lo tengo. A ver. ¿Qué es? A ver. Cerillos. Un segundo. Un segundo. De repente yo he escrito mal el problema, ¿no? Creo que sí hay eso. Ah, ya. Con razón. Ya. Con razón. Con razón. Miren. Así como está, la solución es la de Jefferson. ¿Ya? Ya vi cuál ha sido el error. Lo que pasa es que acá debieron ser otros 2 palitos como una X. Para que recién sea, ¿no? 50 menos 20, 30. O sea, esa debía ser la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo como Jefferson lo ha planteado, ¿ya? Vamos a resolver como Jefferson nos ha dicho. Para que, ¿dónde está? Se cumpla lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, colocamos esto de esta forma. Y traemos este de aquí de esta forma. ¿Ya? Entonces, tendríamos 11 menos 10 es igual a 10 entre 10. ¿Ya? Y 1 sería igual a 1. ¿Listo? Entonces, sí. Me gusta la solución de Jefferson más que la del otro ejercicio. ¿Ya? Vamos a poner acá la nota. ¿Quién más participó aparte de tú y yo? Daniel, creo. Bueno, me intentó darme una idea, pero no fue del todo correcta. Vamos a poner acá la participación. Daniel y Jefferson. Vamos con el otro ejercicio. Ahí había faltado eso. Si no, por eso no salía. Estaba mal planteado acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo borrar? Uy, me pasé al otro lado. Espérense, espérense. No lo puedo borrar. Creo que tendría que eliminarlo desde aquí. Así. Ahora sí. Y ya. Listo. Entonces, acá serían dos palitos, ¿ya? Muevo dos palitos. Siguiente ejercicio. A ver. Este está bien fácil, ¿ah? Está para que salga el ojo. Yo. Daniel. A ver, Daniel, dime. A ver. Ah, el ojo. Ah, el ojo. Ahí está, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya. Dime, dime. ¿Cuál palito muevo? Está enfrente de ti. Ya, dilo. Antes que alguien venga y lo diga. ¿Nada? A ver. ¿Nada? ¿Cómo haces que todo lo que está en la izquierda sea igual a uno? ¿Te parece a algo que hicimos hace rato? A las tres. A las dos. Leonel. Leonel, dime. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Leonel, Leonel. Leonel primero, Leonel primero. Convierte en raíz, profe. Muy bien. ¿Cuál palito tomas? El. ¿Este? A ver. Sí. No, espera. Puede ser este también, ¿no? Y se pone arriba, profe. Y se pone acá de horizontal. Claro. Mira. Muevo el palito. Uno solo. ¿Estaba fácil, sí o no? Ese estaba al ojo. Era para que lo veas y digas, ah, ahí está la respuesta. Así nada más. Raíz de uno es igual a uno. Entonces, uno es igual a uno. ¿Listo? Muy bien, Leonel. Vamos a poner la nota, Leonel. Leonel, 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 Leonel. Listo. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. A ver. Siguiente. Siguiente ejercicio, siguiente ejercicio. Dice. ¿Qué es eso? Un 4, ¿no? 4 menos X es igual a 6. 4 menos X es igual a 6. Perdón. 4 menos 10 es igual a 6. ¿Cómo harías que 4 menos 10 sea igual a 6? También está fácil, ¿ah? Está bien, bien fácil. ¿Cómo haces que 4 menos 10 sea igual a 6? ¿Cómo haces que 4 menos 10 sea igual a 6? Seguiente ejercicio, ¿no? ¿Cómo haces que 4 menos 10 sea igual a 6? Profesor. ¿Antonel? Sí. Dime. Ya, dime El palito donde está el 4 Aquí al primero Sí, el 5, el 5 de ahí El 5 Se vuelve 10 Ok, entonces tendrías Así y así ¿Cierto? Ya, sería un 9 9 menos El palito se mueve ¿Cuál, cuál, cuál? Ya, y forma un Un 5, ¿no? Así Ah, unos No, 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 uno Y el palito que está A ver El palito que Ah, no, casi me sale, a ver Cuidado, cuidado Acá Están en diagonal Cada vez que tú mueves el palito Para enderezarlo es un movimiento ¿No? ¿Alguien más? César César, César primero El palito del 4 Lo pongo donde está el 10 Aquí ¿Pero dónde? ¿Acá o atrás? Para que valga 11 Ahora sí César me está diciendo Profesor, coloque el palito Del 4 Acá quedaría una V Menos Y acá se convertiría en 11 Así Hasta ahí más o menos Me está diciendo César ¿Qué más, César? ¿Qué más hacemos? Eso es todo, profesor Entonces 5 menos 11 6 Mira La idea Tenía buena pinta El problema Como le dije a Luana ¿No? Si esto es 6 Tendríamos Uy Pensando en el 6 Arábico Si esto es 6 Tendríamos 5 menos 11 Es igual a 6 Eso es lo que tenemos Aquí según lo que planteas Pero en realidad 5 menos 11 Es igual a Menos 6 O sea que nos faltaría Un palito Para que con el negativo Recién salga en menos 6 La idea Pues está Como que por ahí Interesante Pero en realidad No es la respuesta La matemática Tiene que ser exacta 5 menos 11 Es menos 6 Ya Mismo caso que Lo que sucedió con Luana Hace ratito A ver ¿Nadie más? Le soplo Solamente debo mover Un palito Solo uno A ver Daniel Profesor Tengo una manera Pero no sé Si es válida A ver Díctame A ver ¿Cómo 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 te quedó La igualdad? Díctame en romanos O lo que has hecho No es eso Pero es más Para quitarme Una duda Ah ya A ver Dime Porque yo puedo Mover Un palito Por ejemplo Voy a mover Ese primer palito Y lo pongo En el medio Del Del signo igual Y sería no igual Y Y cambiaría todo Ya 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 Entonces estás diciendo ¿No? Por ejemplo Cinco menos diez Es diferente Diferente De seis Dices ¿Cierto? Sí Ya ¿Qué dice el problema? Dice Para que se Cumpla La igualdad O sea que Aquí te está forzando A que esto sea Una igualdad Ah ya ¿Entiendes? Uh-huh Ya Muy bien Entonces La idea Como que Era como un poquito Este Hackear el sistema ¿No? Hackear el sistema Pero justamente Te piden que se cumpla Una igualdad Si pones que esto Es una desigualdad Ya no estás cumpliendo El requisito ¿Ya? Entonces Como les decía Chicos Aquí Solamente se debe mover Un palito Solamente uno De una posición a otra Y sale la igualdad Solamente un palito Jefferson ¿Ibas a decir algo? ¿No? Creo que no Solo un palito Se debe mover ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? No, profe Ya no ¿Ya no ya? ¿Te arrepentiste? Sí, profe Sí ¿Qué cosa? No sé No Movemos un palito Del igual Y Hacemos un igual Con el menos Ajá Movemos Esto de aquí Aquí ¿Cierto? Sí Entonces Cuatro Igual A X A X De a 10 Menos 6 Entonces 4 es igual A X Menos A 10 Menos 6 Está bien Tienes que mover Tienes que mover El palito Para que se forme La igualdad Entonces 4 es igual A 10 Menos 6 Y ya está Ok A ver ¿Quiénes participaron? César Muy bien César Hoy día está muy participativo César Muy bien A ver El otro es Jefferson Y Daniel ¿No? Y Daniel Listo Muy bien Excelente trabajo Hasta ahorita Vamos bien Ahí está Era lo que teníamos que hacer Vamos a borrar esto Para que se vea ordenadito ¿Ya? Listo Muy bien Entonces Acá la respuesta era Un Xolopalito Lito Siguiente pregunta ¿Cuántos cerillos Como mínimo Se deben retirar En el gráfico Retirar Para obtener Un cuadrado? Escucha bien La pregunta Dice Retirar Para obtener Un cuadrado ¿Cuántos retirarías Para obtener Un cuadrado? Ahora Para darles Una sopladita ¿Ya? Para darles Una ayudadita Recuerden Recuerden Que en matemáticas La palabra Cuadrado No solo Significa Figura geométrica Jefferson A ver Jefferson ¿Quitaría Un palito Y formaría Un nueve? Muy bien ¿Quitarías Este palito ¿Verdad? Sí Ya Entonces Quito Quito un palito Y se forma Un nueve Profesor Pero el número nueve No es la figura Geométrica cuadrado En realidad Usted debió haber Quitado tres palitos Para que sea un cuadrado ¿Ya? Aquí la respuesta Con truco Con truco Con truco Con trampa Digámoslo así Es para que pienses No solamente Que te están hablando De figuras geométricas Sino que te están hablando De Este Cosas que tienen que ver Con la matemática ¿Ya? Listo Listo Entonces Sería solamente Uno ¿Ya? Solamente Uno Solamente Un palito ¿Ya? Muy bien ¿Qué sigue? Creo que ya pasamos A arreglo Con monedas ¿Ya? Arreglo Con monedas Dice En estos casos Deberá conseguir Distribuciones Especiales De De monedas Bajo ciertas condiciones Ya sea Con un mínimo O máximo Número De ellas ¿Ya? Entonces Tenemos como un ejemplo Tenemos un triángulo Formado Por 15 monedas Iguales Como Se ve en el gráfico ¿Cierto? Ahí A pesar de que Son de diferentes colores Todas tienen el mismo tamaño ¿Ya? Observen Todas tienen el mismo tamaño A pesar de que Son de diferentes colores Entonces Si por ejemplo Yo quisiera hacer Un arreglo Con monedas Debo utilizar Las mismas monedas Para que se cumpla El arreglo Que me están pidiendo La misma cantidad Entonces Por ejemplo Mira Si nosotros Colocamos Las monedas verdes Que están aquí En el centro En los vértices ¿Qué va a pasar? Vamos a conseguir Un triángulo De 7 monedas Por lado Si observas A primera vista Solamente tenemos 5 monedas Por lado En cada lado Del triángulo Solo hay 5 monedas Moradas ¿Ya? Observa 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 Por cada lado Solamente hay 5 monedas Moradas Pero si yo 1 1 1 Y ahí hay 2 Entonces De este lado También son 7 Y de este Otro También son 7 Entonces Si el ejercicio Es en 2 A pesar A pesar De que Pones Una Encima De la Otra Se contabiliza Como si Fuesen 2 Lo que yo He hecho Aquí Es justamente Ponerte Dos colores Para que Entiendas ¿No? La morada Está debajo Y la verde Está encima O sea Que yo He colocado Esta de aquí Encima De la morada Ya No es que Las he retirado No las he quitado Lo único que he hecho Es poner la moneda Encima ¿Listo? Entonces Siguiendo Con estas ideas Ya Siguiendo Con estas ideas Pasemos A unos ejercicios A ver Dice Ah Acá me faltó Tenía que haberlo Cambiado esto de aquí Y No puede ser Espérense Voy a cambiar esto No Ah Aquí Debe mover Para formar Un Triángulo Ah Ya fue ya Debí haber cortado La transmisión Ya fue ya Ya sapearon Ya la respuesta Aunque nadie Está prestando atención A la clase Creo Porque están Tejiendo Veo que están ahí Haciendo otras cosas Y no me están Prestando atención A ver Espérense Con 4 Monedas Por la Que raro No se guardó Entonces El cambio Ya A ver Vamos a Vamos a Transmitir Esto De aquí Entonces Estaba Aquí ¿Qué pasó? ¿Ya? Ahora sale eso No salía Ya Entonces Las puedo Las puedo Las puedo acomodar De la manera Más conveniente Que yo creo Que deba hacer El ejercicio Por ejemplo Si yo pongo Una sola moneda Encima de esta morada Tendría Una Dos Y con esta Tres Pero quiero Que sean Cuatro Por lado Entonces Tendría Que agregarle Otra moneda Aquí encima Para que sea Una Dos Tres Cuatro Entonces De un lado Ya tengo Cuatro Para que Por el otro Lado Sean Cuatro Aquí ya Tenía Dos Mira Si acá Yo pongo Dos Y acá Dos Tengo Cuatro Como acá Tengo Dos Y aquí Hay una Necesito Poner Otra Encima Entonces Ahora Si sería Cuatro De un lado Cuatro Del otro Y cuatro De este Entonces Hay que colocar Tres monedas Encima Para que se Cumpla ese Objetivo Entonces Coloco Tres de esas Monedas Que están Aquí Puedo escoger Si quiero Estas tres Y las Coloco Encima Entonces Ahí ya Estaría Obteniendo Cuatro Monedas Por cada Lado Listo Cuatro Monedas Por Lado Entonces ¿Cuántas Debía haber Movido Solamente Tres Acá No hay Opción Qué raro No se ha Grabado Lo que he Puesto Ya Tres Listo Siguiente Ejercicio Ya Solamente Se tienen Que mover Tres Monedas Siguiente Ejercicio ¿Cuál Es el Número De Monedas Que debes Mover Para formar Un Triángulo Con Ocho Monedas Por Lado A ver Observen El Ejercicio E intenten Resolver ¿Cuántas Monedas Debo De mover Para formar Un triángulo Con ocho Monedas Por Lado Aquí lo Importante No es La menor Cantidad De veces Sino Cuántas Cuántas Dice Mientras Que se Cumpla El Objetivo Esa Sería La Mejor Cantidad Que puedes Escoger La que Cumpla El Objetivo No es No es ¿Qué dicen? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo obtenemos 8 monedas por cada lado? ¿Cómo obtenemos 8 monedas por cada lado? ¿Nadie? ¿Alguna solución? ¿A nadie se le ocurre algo? ¿Alguna solución? Profesor, disculpe, no hay mínimo, ¿no? No. No deben usarse pocas monedas. No. La idea es que los arregles de tal manera de que hayan 8 monedas por lado. El mío sería más distinto. Recuerda que en los vértices se pueden acumular monedas para que sea más de una. Los vértices son las esquinas. Entonces, ahí normalmente puedes acomodar más de una moneda, una encima de otra. Eso puedes hacer. O incluso en los lados también podrías colocar monedas para que salgan. Profesor. Daniel, dime. Esa fila, quito una fila de monedas. Ya digamos que vamos a quitar esta diagonal, ¿ya? Todo esto, dices. Sí. Ya. ¿Ya? Dos monedas lo pongo en un vértice. O sea, acá pongo una moneda y otra encima. Habrían tres. Sí. ¿Ya? Tengo otras dos monedas en el otro vértice. Aquí. Otras dos monedas. Aquí hay tres. ¿Listo? Ya utilizaste, pero has utilizado cuatro. Te sobra una. Sí. Ahora esa una la pongo en el otro vértice. Ajá. Y pongo la moneda del medio. Esta. En el vértice. Ajá. Aquí arriba. Y ahora se formarían tres. Entonces, cuento. Tres, uno, uno, tres, ¿verdad? Serían seis, ocho. Ocho. Tres, uno, uno. Cuento. Ocho. Entonces, está bien. El otro lado también debe cumplir lo mismo. Tres, uno, uno, tres. Sale ocho. Muy bien. Esa sería la respuesta. ¿Cuántas monedas moviste en total? ¿Cuántas monedas moviste en total? A ver. Movié seis. Seis. Entonces, esa sería la respuesta, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. Colocamos aquí seis. Movemos dos monedas en cada vértice. Ya. Estamos utilizando, digamos, esta fila de acá o esta diagonal, ¿ya? Esta diagonal de acá la estamos utilizando y estamos utilizando el del medio. Listo. Muy bien, Daniel. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el número de monedas que debes mover para formar un rectángulo con ocho y seis monedas por lado? O sea, que por un lado, sea el horizontal o el vertical, tenga ocho monedas y por el otro lado tenga seis monedas. O sea, que por un lado, sea el número de monedas que debes mover para formar un rectángulo con ocho y seis monedas. Podrías quitar una fila o una columna y distribuir esas monedas. O podrías quitarlo del medio también y distribuir esas monedas. Solamente que te quede el perímetro podría ser una opción. Y vas moviendo las monedas de repente solamente en las esquinas. Si no funciona solo en las esquinas, podrías distribuir las monedas dejando un espacio también. La idea es que se acomoden las suficientes monedas como para que se cumpla. Este, el ejercicio, ¿no? Las condiciones del ejercicio. No solamente se pueden poner en las esquinas, pueden colocarse en otras partes. ¿Milenka? Sí, profesor, creo que yo tengo la solución. Ok, Milenka. A ver, ¿tu primera participación del día? Sí. Guau, Milenka, me sorprendes, ¿ah? Me sorprendes. Las de adentro, las seis monedas de adentro. Estas seis. ¿Qué hago con esas moneditas? A ver. Cuatro de adentro. Cojo cuatro y las pongo en las esquinas. Ok, coloco una aquí, una aquí, aquí y aquí. Y las dos que sobran, las pongo en el medio de los largos. Ah, por ejemplo. Ya, una aquí y una aquí. Entonces, aquí hay dos, uno, dos, uno, dos. Entonces, en total tendría ocho, ¿verdad? Ocho. Y aquí serían dos, uno, uno, dos. Entonces, si sumo, dos más dos, cuatro más dos, seis. ¿Cumple? Sí cumple, ¿cierto? Entonces, ese sería el resultado. Solamente hemos movido seis. Seis monedas. ¿Ya? Solo se movieron seis monedas. Listo. Vamos con otro ejercicio. Acá sí dice, ¿cuál es el menor número de monedas que debes mover para que el triángulo apunte a la izquierda? El menor número de monedas que debes mover para que el triángulo apunte a la izquierda. Ahorita está apuntando a la derecha. Tiene que apuntar a la izquierda. ¿Cuántas monedas moverías? A ver, Daniel. Y sería Esas tres Tres monedas que están en ese ángulo Estos tres Sí, esos tres y también Los demás tres de AD Ah, ya, vas a mover estos tres Y los vas a colocar aquí, aquí, aquí En esos lugares, sí Y aquí, 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 para que cambie dirección Sí Ya, entonces, estás moviendo seis monedas Seis monedas Seis monedas ¿Alguien encontró con cinco? Mira, aquí hay una opción que dice que puede ser con cinco ¿Alguien encontró la opción con cinco? A ver, vamos a esperar un ratito A ver qué dice la gente O anda pensando si podrías haberlo hecho con cinco nada más Si es posible, acá me explicas Si no, explicamos el ejercicio rapidísimo A ver, piensen, piensen, piensen Vamos a borrar esas bolitas para que no se confunden ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? Solo moviendo cinco ¿Cómo harías para mover solamente cinco? Y que apunte ahora hacia la izquierda ¿Alá? ¿Alá? Nada de nada Nothing No se les ocurre nada Absolutamente nada ¿Alá? Ya Miren, la idea de Daniel Estaba buena ¿Ya? Es más o menos Posible Pero se puede hacer con cinco ¿Ya? ¿Cuáles serían esos cinco? Serían estos dos Los que estoy colocando ahora de rojo Este de aquí Y estos dos ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a mover? Los morados se quedan en su mismo sitio ¿Ok? Lo que está de morado está en su mismo sitio Entonces, voy a colocar los dos rojos de aquí Y los voy a poner hacia adelante Luego, voy a colocar el celeste en la parte de adelante Y estos dos verdes Y estos dos verdes los paso para que sean las esquinas ¿Cuántos utilicé? Solamente usé cinco Y eso es todo ¿Listo? Entonces, serían cinco monedas Minim Ahora, esta es su tarea ¿Ya? Son cuatro ejercicios Esa es la tarea Y acá está la resolución de la tarea de la semana pasada ¿Ya? Para que puedan ver en qué cosas se equivocaron He de suponer He de suponer que ustedes ya me enviaron la tarea ¿Ya? Caso que no hayan enviado la tarea Que me la envíen ahorita Después de que les estoy enviando la solución Pues ya no tiene la misma nota Para eso les pedí que me enviaran en la mañana De siete y media a ocho de la mañana ¿Listo? Entonces, ¿quiénes no están? A ver, no han durado en la clase A Yandelfer Ahorita está regresando Axel ¿Quién más no está? A ver No está Fernando ¿Quién más no está? Ya, Yandelfer, Fernando A ver, ustedes son trece, ¿no? Tres, seis, nueve, diez, once Aquí hay once, doce Doce Y ustedes son ¿Cuántos eran? Son trece nada más Once tengo aquí Diez Diez están, me faltan A ver Se mueve mucho esta cámara A ver, ustedes son Ahora son diez Y alguien más quiere entrar ¿Quién quiere entrar? Axel Entonces me faltarían dos Diez, once, doce Ya faltan Fernando y Yandel Que por alguna razón se han retirado Aunque la clase todavía no acaba La otra vez también hicieron lo mismo ¿Qué es lo bonito y lo bueno? Que la otra semana ya es la última semana en virtual O sea que solamente queda una semana virtual La otra Después de esa que sigue La otra semana Siguiente O sea, a partir del 4 de abril Todas las clases van a ser presenciales ¿Ok? Están escuchando, ¿no? Todas las clases van a ser presenciales A partir del 4 de abril Según lo que nos han dicho Ya, entonces No se confíen Que los días martes Siempre van a ser virtuales Con el profesor de matemático Que va acá No Eso es solamente el primer mes Luego de eso Vamos a estar trabajando en el salón Así que no se me confíen Por favor Que estas notas Que yo estoy colocando aquí En mi registro Porque ya tengo mi registro de notas de aquí Yo ando colocando notas Entonces el que no participa Pues notas no va a tener Y eso lo va a ir acumulando Junto con lo que vamos a estar participando En las otras clases ¿Ya? Entonces ahorita Que no tenemos prácticas En el curso de razonamiento matemático Yo lo que estoy haciendo Es calificarlos con prácticas verbales O sea, de lo que están hablando Lo que están explicando De eso les estoy poniendo nota No habrás hecho un ejercicio correcto Por ejemplo, en el caso Este Por ejemplo, por ahí César intentó dar soluciones O Luana intentó dar soluciones O O los demás intentaron dar soluciones Pero esa participación es nota Aquí el que se queda callado Es el que está perdiendo Entonces Si no están en mi clase Están haciendo cualquier otra cosa Y mantienen la cámara apagada todo el tiempo Ya saben por qué la nota va a ser La misma al final del bimestre Ya saben cómo trabajo yo No entiendo por qué Este Siguen comportándose de la misma manera Ya están en Tercero, cuarto de secundaria Algunos ya en quinto de secundaria ¿Listo? Entonces Eso sería todo por la clase del día de hoy Chicos Ya con eso terminamos Nos vemos el día de mañana Vamos a estar haciendo geometría Trigonometría Y álgebra ¿Ya? Entonces Quiero listas esas tareas para mañana Nos vemos Cuídense Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego